El Ministerio Público dirigió un operativo contra la criminalidad organizada en la que detuvieron al alcalde de La Victoria, Elías Cuba Bautista, y su hijo Eliseo Cuba Rodríguez, tras ser acusados de encabezar la organización criminal Los Intocables Ediles, dedicada al cobro de cupos a comerciantes informales de ese distrito de la capital. Tenemos a 23 personas que han sido detenidas y se han allanado en total 51 inmuebles dentro de varios distritos, ¿no? De La Victoria, San Luis, Puente Piedra, Chaclacayo, Cieneguilla, etc. Las personas que están siendo investigadas en su gran mayoría son funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de La Victoria. Y algunos son particulares, ¿no? Personas que han colaborado con la recaudación irregular y debida o la explotación de los espacios públicos de la Municipalidad o del Distrito de La Victoria. En esta acción conjunta participaron 60 fiscales y más de mil efectivos policiales. Según las escuchas obtenidas a través de las interceptaciones legales, resulta que muchas de las personas realizaron cobros fuera de las tasas preestablecidas a través de la subvención municipal. Estas eran de 3, 5, 6, 9 soles. Y en otros casos, por ejemplo, en zonas como el mercado de frutas, cada camión pagaba, ¿no? Entre 100, 200, 300 hasta 500 nuevos soles. Un porcentaje mínimo iba para la Municipalidad y la gran parte, obviamente, iba para esta organización criminal, ¿no? Además, se llenó las oficinas de la Subgerencia de Comercio Informal y Mercados y de la Subgerencia de Obras Públicas, Tránsito y Transporte, así como de la Oficina de Fiscalización, Subgerencia de Tesorería, Gerencia Municipal y de la Gerencia de Desarrollo Económico. Los intervenidos permanecerán detenidos preliminarmente por un plazo de 10 días, a fin de que el Ministerio Público reúna elementos suficientes para fundamentar el pedido de prisión preventiva en los próximos días.